Lo que no puede estar sucediendo es esto que ha evidenciado la crisis y la pandemia del coronavirus, que es la crisis, la otra grave crisis que afecta a México, que es la crisis de intolerancia, agravada por la enorme ignorancia, la falta de respeto, la falta de tolerancia que tenemos a veces muchos, y de una manera generalizada. A pesar de los llamados de la autoridad a respetar al personal médico y enfermeras que se están jugando la vida al atender a pacientes infectados por coronavirus, los ataques en contra de enfermeras y médicos en el país continúan. Han sido reportados en diversos estados. Comenzó esto en Jalisco, ha habido casos prácticamente en todos los estados. El último y el que le reporto hoy fue en Mérida, Yucatán. Una enfermera, una mujer, una enfermera instrumentista, Ligia Cantún, fue agredida por un sujeto que desde su auto le aventó café hirviendo en la espalda a la enfermera y le gritó que iba a contagiar a todos. La denuncia se hizo a través de las redes sociales, ha sido recuperada por muchos medios. Nosotros somos un medio que hemos recuperado esto y que queremos visibilizar esto que no podemos permitir. Si el estado, si los gobiernos, el del estado de Yucatán y cualquier otro estado, si el gobierno federal, si están rebasados, nosotros como sociedad no podemos permitir esto en ningún sentido. Es decir, tenemos que exigir, pedir que haya respeto, pero exigir también y exigirnos estar muy vigilantes para que esto no se quede impune y para que estas personas, producto de su ignorancia o de su intolerancia o de su enfermedad psicológica, lo que sea, pues sean primero ubicados, después detenidos y lo que corresponda que haya que hacer con ellos, o sancionarlos o someterlos a una terapia o lo que sea. Pero no podemos permitir esto. Voy a leer lo que escribió la hija de Ligia Cantún, quien hizo esta denuncia en su cuenta de Facebook. Dice, estoy enojada lo que le sigue porque no entienden que son profesionales de salud. Que día a día dan lo mejor para atender a tu familia o inclusive a ti, que no respetas las indicaciones. Hoy fue a mi mamá. Hoy fue a mi mamá que es enfermera saliendo de su trabajo. Un neandertal e ignorante se acercó y le tiró café hirviendo a toda su espalda por el simple hecho de que es enfermera y le gritó que vas a contagiar a todos. Es ella y más profesionales que están haciéndole frente a esta contingencia sin tener lo necesario porque ella está protegida y dando de su dinero para comprar su equipo de protección. Y en la denuncia por la agresión a su mamá viene la otra denuncia. Lo que están padeciendo también muchas enfermeras, muchos enfermeros, personal administrativo, personal de limpieza, camilleros, choferes de ambulancias, médicos por supuesto, médicos generales, médicos residentes, médicos especialistas que no tienen el instrumental y los insumos necesarios. Lo vamos a seguir diciendo, aunque ello parezca un ejercicio de querer molestar al gobierno, pero le toca al gobierno resolverlo y van tarde. Bueno, me sigo, retomo la denuncia porque dice esta mujer, narrando lo que le pasó a su mamá, lleva años de servicio, mi mamá fue de las pocas que se quedaron al pie del cañón trabajando en sus dos instituciones a pesar de estar enferma y de tener que tomar inmunosupresores y es así como se le agradece y aún así arriesga su vida por, voy a citarlo, este idiota que decidió agredirla. La pregunta sigue vigente, ¿qué espera el gobierno para implementar el endurecimiento de sanciones a quien agreda personal médico en México? Es increíble, es por lo pronto el único país que yo registro ahora, no sé si alguien tiene otro dato, pero en todos los demás países en Europa, por ejemplo, hay gestos inconmensurables de agradecimiento y reconocimiento al personal médico y en México los estamos agrediendo. Yo no sé si lo puedan entender, yo no lo puedo entender, no lo puedo ni siquiera tolerar, hablando de tolerancia, esto sí no puede ser tolerable en ningún sentido. Y si la autoridad, hasta ahora solamente el CONAPRED, el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, ha emitido un tibio comunicado y es todo lo que han hecho. Pero si no lo hace el gobierno, lo tenemos que hacer todos, estar muy vigilantes cada vez que veamos en la calle un grupo o un médico o una enfermera con su uniforme caminando porque va bien a su trabajo, tenemos que ahora sí estar muy pendientes todos y protegerlos. Si el gobierno no puede, lo vamos a tener que hacer todos. Si ellos caen, que son la primera línea, entonces con la crisis que hay, que ya se ve venir en los hospitales, entonces ¿quién se va a hacer cargo? Y tenemos que cuidarlos en todo sentido, no solamente que no los agredan, sino sumarnos a la exigencia de que pronto, a la brevedad, cuenten con los insumos básicos necesarios para proteger su salud y hagan su trabajo.